Escuchad, hondo grito de guerra Y en del aire, vibrando cual trueno Desde sal, calladillo en su cielo Que hace al gancho patriota indignar Escuchad, hondo grito de guerra Y en del aire, vibrando cual trueno Desde sal, calladillo en su cielo Que hace al gancho patriota indignar Y cual recio huracán que se agita Estruendoso en carrera gigante Así corre aquel pueblo arrogante De opresores la patria librar Y cual recio huracán que se agita Estruendoso en carrera gigante Así corre aquel pueblo arrogante De opresores la patria librar ¡Gloria eterna a los gauchos famosos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días